Bueno, vamos a seguir hablando de esta situación económica y política que se está dando en la Argentina, que básicamente está afectando la vida de cada uno de nosotros. Y la sensación de que todavía no hay anuncios, hay versiones sobre una reunión que estaría bastante confirmada, yo de modo independiente no lo puedo confirmar, pero muchos colegas lo han hecho, un almuerzo de hasta tres horas entre el presidente y la vicepresidenta en Olivos. Pero se esperaban anuncios este fin de semana, por el momento no están llegando. El tema es que la ministra de Economía está en los Estados Unidos y se harán anuncios con la ministra de Economía en los Estados Unidos o esos anuncios dependen del regreso de la ministra de Economía a ver cuáles fueron los logros en el viaje. Mientras tanto va a seguir la incertidumbre, y si sigue la incertidumbre, cómo abren los mercados mañana, cómo vas a encontrar las góndolas, realmente todo un desafío. Por eso vamos a hablar con Carlos Fara, analista político, para que nos ayude a entender qué es lo que está pasando y sobre todo hacia dónde vamos en esta situación que se está dando. Esto, además de todo lo que se está dando, de poca comunicación, pocas certezas respecto de lo que pasa. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Gracias por atendernos un domingo. A ver, ¿qué nos puede decir? A ver, la primera cuestión es, la ministra lleva tres semanas exactamente, y necesitaba, para poder calmar las aguas, necesitaba que sucedieran dos cosas, ¿no? Que el presidente pudiese darle alguna suerte de espaldarazo político, como para que las metas que anunció, digamos, tengan algún sentido, y que efectivamente haya una tregua concreta, ¿no? Entre Alberto y Cristina. Ninguna de las dos cosas pasó hasta ahora, digamos, con lo cual, efectivamente, los silencios, lo único que hacen es incrementar el clima de incertidumbre, y por supuesto, digamos, el viaje de la ministra de Estados Unidos es muy importante, porque por lo menos Argentina debería asegurarse que de acá a fin de año los desembolsos que acá deben hacer el fondo se produzcan, y eso, por lo menos, digamos, calmar un poco las aguas. Pero está claro, digamos, como vos decías recién, si la política no se ordena, va a ser muy difícil que la ministra tenga éxito, ¿no? Carlos, hay una sensación de orfandad en el gobierno. Es como que, no es que no haya medidas porque las están terminando, le están dando la puntada final, técnicamente algo, sino que directamente no se sabe qué hacer, y mucho menos consensuarlo entre todas las partes que componen el Frente de Todos. Totalmente. Primero, la actitud del presidente de, digamos, procrastinar los problemas, muy claramente, no solamente, digamos, atendiendo a las críticas que le hace la propia Cristina, sino en realidad una sensación que existe en los otros actores, ¿no? Existen más, existen los gobernadores, los intendentes, en la propia CGT, eso sin lugar a dudas. Y luego, una situación en donde Cristina no se opuso al nombramiento de Batakis, pero no tomó, digamos, ningún tipo de compromiso. Me da toda la sensación, digamos, que después, en la medida que la situación se va desmadrando, ¿no?, con indicadores financieros, la charla que hayan, el almuerzo que hayan tenido ayer, tiene que ver un poco con, por lo menos, digamos, mostrar de que hay cierta voluntad de que transmitirle, no solamente a la sociedad, sino a los otros actores del Frente de Todos, que efectivamente, digamos, van a consensuar algo. Porque hasta acá, digamos, más allá de las buenas intenciones de la ministra, el problema, digamos, es que no queda claro tampoco qué es lo que quiere Cristina que haga el gobierno. Claro, y hablando de esto y de la poca comunicación, en realidad, este encuentro entre los dos no fue confirmado oficialmente. La realidad es que no hay una confirmación oficial que, aunque sea solo eso, podría traer un poquito de calma, ¿no? Bueno, finalmente pudieron juntarse a hablar. Ni siquiera eso sale a confirmar el gobierno. A ese punto estamos, ¿no? Yo te quería preguntar, Carlos, si efectivamente en este viaje Bataki se puede venir con algo, con decir una confirmación, para traer tranquilidad de acá a fin de año, o no. Digamos, o va a depender de cómo nosotros vayamos cumpliendo las metas que van apareciendo ante cada vencimiento. A ver, la primera es que creo que, obviamente, depende de que la situación no, digamos, no se agrave, ¿no? Teniendo en cuenta que el primer semestre, o sea, hasta que se fue Guzmán, el gasto público había crecido por encima de la inflación, lo cual, digamos, iba totalmente en contra de lo que se había comprometido. Pero teniendo en cuenta, digamos, que ya hubo cambio de ministro, por lo menos, digamos, creo que Bataki es lo que va a hacer, es denme tiempo, denme un semestre para que pueda ordenar, porque no recibí bien las cosas, y desde ese punto de vista creo que mientras el mundo siga amenazado por la presencia de Rusia en Ucrania y el gobierno de Estados Unidos esté en situación muy complicada de cara a las elecciones de noviembre y haya tenido que subir tanto la tasa de interés, la impresión que tengo es que todo el mundo va a decir traten de ordenar los papeles, no queremos un problema más en el mundo, si Argentina, digamos, tiene problemas, puede haber efecto dominó sobre la región y nadie lo quiere, ¿no? Carlos, estoy excedido en el tiempo y ya tenemos que ir a los títulos, pero no puedo dejar de preguntarte esto, y tiene que ver con la oposición, porque analizamos mucho lo que pasa en el frente de todos, pero la oposición puede tener que afrontar en poco tiempo cuestiones que los pueden poner en problemas también, y no se ve tampoco demasiada reacción, ¿cómo ves a la oposición? Sí, mira, primero la oposición, digamos, tiene muchos debates pendientes que no los va a resolver de corto plazo, yo creo que han decidido mandar toda esa discusión a las pasos del año que viene, lo cual falta un año. La segunda cuestión, creo que como precisamente existe también una grieta ideológica dentro de la oposición, entonces tratan de expresar lo mínimo posible en lo cual están de acuerdo, porque claramente tener que contarle a la sociedad qué harían en esta circunstancia, implicaría hacer público un debate sobre cómo terminó el gobierno de Macri. Entonces, digamos, lo que vamos a escuchar de la oposición no es más que críticas de compromiso en función de la coyuntura, porque creo que también falta un acuerdo interno sobre qué le propondrían a la sociedad. Carlos, gracias por el tiempo. No, por favor, un placer. Adiós.